hola a todos qué tal vas con los problemas pues hoy aquí en nuestro canal surprofe presentamos la resolución de un problema de ecuaciones de primer grado relájate prepárate para disfrutar te va a quedar todo clarísimo estás preparado nos ponemos en marcha muchas gracias eva pues resolvamos el problema que aparece en pantalla si nos hemos comido la quinta parte de los caramelos de una bolsa y nos quedan 68 caramelos cuántos caramelos contenía la bolsa al principio entonces vamos a llamar x a eso que nos preguntan al número de caramelos que contenía la bolsa al principio entonces queremos calcular x y lo que hacemos ahora es volver a leer el problema y escribir una ecuación que modelice eso que nos indica nos dicen si nos hemos comido la quinta parte de los caramelos de una bolsa y nos quedan 68 observa que en función de x pues cuántos caramelos nos quedan pues tenemos al principio x y nos hemos comido la quinta parte o sea que a eso restamos la quinta parte de x que es x partido por 5 y esto nos dice que son nos quedan 68 caramelos entonces resolvamos esta ecuación obtendremos el valor de x que es lo que nos piden entonces observa que la parte izquierda tenemos una resta vamos a dividir esta x por 1 y entonces tenemos una resta de fracciones escribimos una resta de fracciones entonces hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores de 1 y 5 es claramente 5 y ahora pues hacemos 5 entre 1 5 por x 5 x y 5 entre 5 1 por x x esto sería igual a 68 entonces esto nos quedaría en la parte izquierda tenemos una resta de fracciones con común denominador entonces eso nos quedaría una fracción cuyo denominador es el común denominador 5 y numerador la resta de los numeradores 5 x menos x esto sería igual a 68 y entonces esto nos quedaría en la parte izquierda tenemos una fracción denominador 5 arriba 5 x menos x esos 4 x esto sería igual a 68 entonces aquí ya podemos despejar la x x x sería igual ahora tendríamos una fracción arriba 68 y observa el 5 que está dividiendo la parte izquierda pasa a la parte derecha multiplicando y el 4 que está multiplicando en la parte izquierda pasa a la parte derecha dividiendo entonces esto nos quedaría pues aquí podemos hacer 68 dividido entre 4 en primer lugar y si haces 68 entre 4 eso te queda 17 que lo multiplicamos por 5 y esto te queda 17 por 5 85 esa operación la puedes hacer como quieras entonces ya tenemos el valor de x vamos a ponerlo si quieres aquí x sería igual a 85 pero x que era el número de caramelos que contenía la bolsa al principio por lo tanto pues ya tenemos la solución de nuestro problema entonces lo escribimos aquí la bolsa contenía 85 caramelos al principio entonces esta sería como digo la solución del problema planteado lo sabías hacer recuerda suscribirte más abajo para enterarte de nuevos vídeos chao